Las Nuevas Bancas No solo es una banca, obsérvalo Es mágico y también lo mejor Ven a probarlo ya Y yo te prometo Que escucharás una bella canción La canción de Sodor Vamos a cantar Así es la canción de Sodor Vamos a cantar Así es la canción de Sodor Vamos a cantar Oye bien esta canción Presta atención Pues así sonará tu vida López Cantando así sonará tu vida López Dísel, espera No lo entiendo ¿Por qué es tan importante para ti? Esa lata es crujiente y vieja Muy chirriante quizá Tu mano no tomará Y de oro no es Y hablar no podrá No se podrá levantar Porque tu amor le entregarás Urgiente y vieja tal vez Y muy lenta lo sé Pero tus grandes secretos Ella guardará No te abrazará Pero siempre estará Mi lata siempre voy a amar Pam, 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 pam Muy delgada ella es Es una lata vieja Asquerosa Pegafosa No se ve bien Mucho vale ella para mí Lo sabes muy bien Mi lata siempre extrañaré Oh sí, mi lata siempre extrañaré Y por eso tú la extrañarás ¡Vámonos! Espera, mi rueda está suelta Sí, muy suelta Oye Sin quesuras, tuercas apretadas No estás suelta Sin problemas Vamos, amigos Es un largo camino a Hardwick No quiero hacer esto Piensa en algo más Tomás, creo que mi eje se rompió Un eje roto es terrible Sí, excepto que su hija está bien ¡Ja! Pues, mi caldera está goteando Los vagones no tienen calderas Cierto, pero mis soportes están sobresoportados Eso no puede pasar Ya no más retrasos ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Tuercas! ¿Eh, Thomas? Tu acoplador está suelto ¡No! Ya los revisaron muchas veces ¡Pero es verdad esta vez! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Es mi culpa! ¡Yo también te culpo! ¡Ah! 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 ¡Oh! Pensé que estaban fingiendo que mi acoplador estaba roto ¿Tu acoplador se rompió? ¡Uh! ¡Eso es malo! ¡Lo arreglaremos! ¡En ti creo, Sandy! ¡Te dije que no fingieras estar descompuesto! ¡Tú primero fingiste que tu rueda estaba rota! ¡Pues tú fingiste tener una caldera goteante! ¡Los vagones no tienen calderas! ¡La próxima vez solo vayamos a Hardwick!